La historia es terrible por donde se le mide, porque uno de ellos perdió la vida y el otro vivirá con la culpa por siempre. Fue en esta escalera patrimonial de Lota, un hombre de 78 años se encontró de frente con un vecino del sector. Hubo un cruce de palabras, el más joven empujó con fuerza al adulto mayor, el que cayó pesadamente y se azotó la cabeza, su agresor simplemente se fue. No solo se quejaba del dolor, era solamente quejo de dolor, fue terrible para nosotros esos momentos al verlo en ese estado. Otros vecinos lo ayudaron, pero no pudieron salvarlo. David Vega murió un día después en el Hospital Regional de Concepción y a Eric Vergara lo detuvo carabineros. Este joven procede a empujar a este adulto mayor cayendo al suelo, ocasionándole diversas lesiones de consideración. Así fue como a este trabajador de correos y estudiante técnico, la Fiscalía lo formalizó por homicidio simple y pidieron su prisión preventiva. Habiendo cometido de esta manera tan violenta y causando la muerte a una persona en absoluta inferioridad física en relación a él. Pero otros videos que el tribunal prohibió exhibir muestran que el hombre de 78 años y que vivía en situación de calle portaba un elemento contundente que la defensa afirma usó para amenazar a quien lo mató. Evidentemente se aprecia que lleva un elemento, al parecer un diario, como bien lo dijo el ministro público, uno de sus brazos, pero en la mano derecha lleva efectivamente un elemento contundente. Eso es lo que lleva. Al parecer sería algo parecido a un hacha. Y además aportaron otro antecedente. Tiempo atrás el imputado ya había sido asaltado en esta misma escalera. Y el niño súper deportista, tranquilo, estudioso, todas las familias súper sacrificadas. Y claro él, donde se vio amenazado, lo empujó. Y ahora arriesga hasta 12 años de cárcel. En su barrio se lamentan por ambos porque algunos conocían al fallecido. Era un hombre en situación de calle que pasaba siempre por aquí. Yo me topé muchas veces con él en la calle. Y lo único que decía, tienes 100 pesos papán. Y lo único que él hacía era que hablaba solito. Y el detenido vivía desde pequeño en el lugar con sus abuelos y sus hermanos. A nosotros nos llegó muy fuerte por lo que está sucediendo a este niño porque él era un niño tranquilo, respetuoso, donde uno la encontraba, la saludaba, muy amable, muy cordial. Pero este segundo de violencia cambió para siempre su vida y terminó con la existencia de un hombre. Aunque se rechazó la prisión preventiva, el detenido sigue en la cárcel a la espera que se resuelva la apelación presentada por la fiscalía.